La forma y el sistema de hacer comercio en el mundo está cambiando, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad se dio una institucionalidad, todo un sistema para definir una regla de juego y para solucionar en derecho las diferencias. Así surgió el GATT que posteriormente evolucionó en la OMC. Hoy ese sistema está en crisis. La guerra entre Estados Unidos y China, la política comercial de los Estados Unidos ha puesto en crisis este sistema. Particularmente la OMC no tiene definido su presupuesto y esta semana se tiene que definir si Estados Unidos el mayor aportante lo va a ser. E igualmente el mecanismo de apelación, el órgano de apelación, de solución de diferencias se está quedando sin panelistas. Los paneles tienen que tener tres integrantes y se están quedando sin la posibilidad de hacer esos nombramientos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Muy seguramente hacia un sistema nuevo donde infortunadamente será la fuerza la que impone la solución. Para países pequeños como Colombia esto resulta fundamental porque para nosotros resulta mucho más conveniente que las diferencias que se dan en el comercio. Los irritantes comerciales se puedan solucionar en derecho y no por la fuerza. Ojalá pudiéramos llegar a transformar este mecanismo como han planteado los europeos y pudiéramos tener una OMC remozada, nueva y con dientes para imponer sus decisiones. Pero hoy eso no se ve fácil. Nos acercamos a un cambio dramático en el sistema multilateral de comercio. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.